Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo veremos cómo completar la misión de Sufre Daño Cuerpo a Cuerpo. Es facilísimo chicos, pero si tienen dudas no se preocupen que aquí las resolveremos. Pero antes de pasar con el vídeo, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y a la parte de apoyo a un creador y escriban mi código AVAX y aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias a todos los panas que usen el código AVAX. Y ahora sí, continuando cracks, es facilísimo, Sufre Daño Cuerpo a Cuerpo, pero yo les voy a dar unas recomendaciones para que puedan hacerlo lo más sencillo posible. Primero que nada gente, pueden meterse en cualquier modo de juego, aunque creo que en refleja de equipos es bastante complicado hacer este desafío. Por lo menos hacerlo rápido, entonces yo les recomiendo que por ejemplo se metan en un solitario y se van a una ubicación donde caiga bastante gente. Así chicos, una ubicación donde caiga bastante gente y preferiblemente que por ahí pase el autobús para poder llegar rápido a esa ubicación. Y simplemente antes de aterrizar, cuando estemos ahí con el paraguas típico viendo a dónde vamos a caer, ustedes vean dónde otra persona también va a caer o dónde está cayendo. Y pues nos vamos directamente a ese lugar. Supongamos que alguien va a aterrizar aquí, nosotros también vamos a aterrizar aquí, pues simplemente caemos lo más cerca posible de él. Tratamos de ganarle el arma, pero por supuesto tenemos que dejar que por lo menos nos dé unos picazos, ¿ok? Con un picazo que nos dé la persona estaremos completando el desafío, así que eso creo que es lo más importante. Simplemente ver dónde va a caer una persona, caer nosotros también y así dejar que nos haga daño cuerpo a cuerpo, que es básicamente daño a picazo. De todas maneras, todo el mundo va a intentar completar esta misión al principio, así que les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible antes de que ya todo el mundo los complete y nadie quiera hacer daño cuerpo a cuerpo. Así que espero que os haya gustado el video, recuerden usar el código eibix en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao.